Este mes de julio, el Auditorio Nacional del Sodre Doctora Adela Reta presenta Hansel y Gretel de Humperdinck, el clásico de los hermanos Grimm y la Orquesta Sinfónica del Sodre en un espectáculo increíble para vivir en familia con más de 150 artistas en escena. Funciones del 10 al 21 de julio. Entradas a la venta desde 120 pesos en Red UTS y en la boletería del Auditorio. Auditorio Nacional del Sodre. Potencia tus sentidos.